Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy. Esto es el Times. ¡Empezamos! The world is mine. Por poco se nos arma un Colosio 2.0 el sábado. Nuestro nougat favorito cambió su característico color naranja por un tono más rojizo después de que lo intentaran enfriar en un rally en Pensilvania. Con el peor tino del mundo, un güey de 20 años decidió jugar un Call of Duty contra el candidato y le terminó dando en la oreja. Donalgas nada más acabó con un piercing mal hecho, pero a su equipo de seguridad le tomó como 3 segundos mandar al shooter al otro mundo. Hubo otra persona del público muerta y otras dos más heridas. El candidato con la mejor suerte del mundo no solo salió prácticamente ileso, sino que con esto se santifica como víctima y al mismo tiempo como el candidato legendario inmortal. Un verdadero 50 cent presidencial listo para ganar las elecciones de noviembre. Para intentar contener la caída, el olvidadizo Potums Biden salió luego luego a dar un mensaje a la nación en el que de milagro no lamentó el intento de asesinato contra el presidente Abraham Lincoln. Nuestro Gramps Biden aseguró que se armará una investigación independiente del FBI para entender por qué quisieron matar a Trump 3 años antes de que los triglicéridos hagan lo propio. En fin, el FBI sigue investigando. Hasta ahora los datos que ha logrado juntar el intern son que el shooter se llamaba Thomas Matthew Crooks. Tenía 20 años, contaba con más brackets que edad y básicamente casteaba perfecto para ser extra de Creel Boy en Malcolm in the Middle. También salió a la luz que algunos agentes de seguridad fueron alertados por varios asistentes segundos antes de que el tirador disparara contra trompetas. La verdad es impresionante pensar que por un centímetro, un otaku estuvo a punto de lanzar una guerra civil en la principal potencia mundial. Trump, aprovechando que anda apareciendo hasta en la caja del serial, aprovechó para dar otra noticia y seguir siendo la portada de todos los medios de comunicación. El chido con tupé nombró al tal J.D. Vanson, actual senador por Ohio, como su running mate para convertirse en vicepresidente en enero, cuando Trump y el zorro que usa en la cabeza regresen a habitar la Casa Blanca. ¿Y quién es el nuevo Kamalo Harris? El güey es como un ruzarín de derecha gringo que se hizo famoso por escribir su bestseller Hillbilly Elegy, un libro de sus memorias que hasta película de Netflix tiene, y muestra el odio que siente la working class blanca por la globalización. Lo cagado es que también fue un principal crítico de Trump, pero ahora es su aplaudidor. Sí, básicamente como cualquier exgobernador priista que ahora lucha codo a codo con la doctora para construir el segundo piso de la transformación. J.D. tiene 39 años, un conveniente aire de juventud considerando los 78 años, 120 kilos, niveles de colesterol y ahora, sordera de Trump. Con el corazón dividido entre la madre patria y The NBA Homeland, el domingo tocó brunch para ver la final de la Euro. Al minuto 55, el intern ya llevaba cuatro St. Germain's Brits, así que no tiene muy claro cómo fue el empate de Inglaterra que puso el 1-1 al minuto 73. Pero cuando Mio Yarsábal clavó su gol al 86, el becario revivió y se puso a gritar como loco. Algo parecido a... ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Vive el orden y la ley! Con esto, Españita consiguió su cuarta Eurocopa, la selección que más veces ha ganado el torneo. Durante la semana, se armó algo parecido a la Feria de Sevilla en las calles de Madrid para festejar el triunfo. Y como no podía faltar, Aitana fue la que musicalizó el evento. De verdad, nuestra ex-OT tiene más apariciones públicas que el sobreviviente de Trump. Eso sí, el domingo el festejo del intern en Las Cibeles fue más o menos rápido, porque había que regresar a ver la final de la Copa América. Y como no podía ser de otra manera, el partido de este lado del Atlántico fue una verdadera vergüenza. Colombianos y argentinos se brincaron las vallas del estadio tipo indocumentado en Tijuana e intentaron entrar por los ductos de ventilación. Así que el partido empezó casi dos horas tarde. Al final, el Club Atlético de Argentinos de Tulum consiguió clavar el gol en el segundo tiempo extra y se coronó bicampeón del torneo. Lo más importante del torneo es la imagen de Messi lesionado y su tobillo más grande que la hiperinflación argentina. Esperemos que la pulga se recupere para poder jugar el Mundial 2026 en Miami y se hinche más de dinero. Neta fue el mejor fin de semana para tu novio el FIFA. Antes de la Eurocopa y Copa América, empezamos el domingo con nuestro amado Carlitos Alcaraz. El único güey decente que ha salido de Murcia vacunó con mitrosamina a Jokovic en la final de Wimbledon. Con esto, nuestro Infantry Bowl ya consiguió su segundo título en Londres y apunta a convertirse en el próximo Nadal o incluso Federer. Después de ese partido, la pareja Mexa Santi González, obvio se tenía que llamar Santi, y Juliana Olmos dieron un juegazo en la final de dobles mixtos, pero tristemente perdieron contra un polaco y una de Taiwán. Igual, los TQM. Ojalá habláramos más de ustedes y menos de los chicharitos con síndrome metabólico. Estamos a días de que empiecen los Juegos Olímpicos, y mis Parisiennes están verdaderamente hasta la madre. Necesitan QR para entrar al centro de París. Seguro los precios de la Touré se han disparado hasta las nubes. Básicamente, la ciudad está de cabeza por los Juegos y oliendo más fuerte que nunca. Pero en pleno Día de la Bastilla, la Antorcha comenzó su recorrido por Parigi, con la idea de que este paseíto entusiasme a los cero emocionados y carismáticos parisinos. Durante estos días, la Antorcha se paseó por Champs-Élysées, el Parlamento, Notre-Dame, bueno, lo que queda, la Torre Eiffel, el Louvre y varios lugares icónicos. Viendo lo que le pasó a Notre-Dame, yo tendría cuidado con andar corriendo con fuego por la ciudad. Aunque hubo chingos de noticias de deportes, incluyendo las dos horas cuarenta que se aventó Santi en el medio maratón de la CDMX, también hubo un día triste para tu novio FIFA, porque Top Gear, o como se llame ahora, valió madres definitivamente. Tras años de éxitos en los que desmadraron coches, este fin de semana que pasó, Richard Hammond, Jeremy Clarkson y James May anunciaron que la productora que tenían juntos valió madres definitivamente, pues ha quedado disuelta. Aunque llevaban años haciendo un programa cada que se les antojaba, básicamente como el CEO parándose en la oficina, seguirán siendo dueños de nuestros corazones por los siglos de los siglos. Noticias de la Copalipsis Esta noticia nos cae con madre, ahora que la World War III se asoma peligrosamente. Un grupo de científicos italianos de la Universidad de Trento encontraron una cueva en la Luna que podría tener todas las características necesarias para poder establecer una base lunar permanente. Y es una de las muchas que podrían existir según dijeron estos científicos. Como está a más de 100 metros bajo tierra, reduce los niveles de radiación y temperatura que normalmente hacen a la Luna un lugar para vivir más hostil que Iztapalapa. Esto fue el Times de mitad de semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos. XOXO Y Gracias por ver el video.